Cuando todo termine tu magia iluminará el cielo No habrá dolor en el alma, te irás porque es el momento Cuando todo termine tal vez nos parezca un sueño Nos quedará tu sonrisa que no ha de borrar el tiempo Cuando todo termine conocer el misterio De unas cuantas preguntas que me están persiguiendo El porqué de esta vida, el lugar donde iremos Si es verdad el paraíso y si existe el infierno Cuando todo termine enfrentaré el silencio Y he de poder decirle que no le tengo miedo Porque siempre he vivido amando mis secretos Ignorando a la gente que aún me sigue mintiendo Cuando todo termine regresaré en el tiempo En algunas canciones y un puñado de versos Navegando en la nada, despertando algún sueño Deshojando tonadas con algún guitarrero Cuando todo termine, viajaré a los recuerdos Con mi Dios en las manos, he de morir sonriendo Junto a aquellos amigos que también ya se fueron Y estarán esperando que me encuentren con ellos Y a mis seres queridos Y a mis seres queridos dejaré lo que tengo Y en la sangre de ellos he de seguir viviendo Y en la sangre de ti No llené de alto No llené de alto Es viable Y no llené de alto Es google lo que était Paraíso en la sangre de esto Gracias.